Yo no sé Si te puedo olvidar Sin tu amor Mi dolor es mortal Desde hace tiempo Que no te encuentro Es mi tormento Como un puñal Si me quieres matar con tu olvido Lo vas a lograr Yo te juro que no he conseguido Dejarte de amar Tu recuerdo encamina mi alma Sin una esperanza Contemplando una estrella lejana Que nunca se alcanza Si me quieres matar con tu olvido Lo vas a lograr Yo te miro entre rosas y lirio Al pie de un altar Sin tu amor Sin tu amor UnENTO No, 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 no... Demonstrantes Día de mi economo No. Yo te juro que Yo te juro que mapo Gracias por ver el video.